Apoyo mi rostro sobre el estático cristal de la ventana, cuando observo el vuelo de palomas planeando libres, ajenas a todo, disfrutando de su condición. Me inclino curiosa para abrir la ventana. De pronto percibo el calor de los rayos del sol sobre mi piel, la brisa suave que alborota mi pelo y exhalo el aire. Quizás sea el momento de volver a creer, momento de plantearse la obligada pregunta. Y esta vez lo haremos bien. La familia de palomas se aleja permitiéndome ver los árboles, montañas y el cielo. La naturaleza nos concede de nuevo la oportunidad de la vida.